Bueno amigos, estoy en Aibonito y vengo a ver el famoso reloj de Puerto Rico, de la finca de Gianni Ibarra. Así que, este es su vivero, de planta, y vamos a ver el gelo. El gelo este, a las 12 del día, pues tiene el himno de Puerto Rico, a las 12 en punto. Está muy bonito. Tiene un área cómoda, para que la gente lo vea. Está en el barrio Somante ahí, bonito. Buen sitio para venir, está bien limpio y cómodo. Tiene unas cuantas plantas, ornamentales, tiene un laguito, está muy lindo. Tiene unos bollos para estar ahí sentado. Tiene un sitio donde comer, atrás, hay un kiosquito. Y hay unas plantas, ornamentales, sembradas. Y el gelo está en hora. Son las 10, van a ser las 10 y 35. Ya imito. O sea, el gelo está en hora. Muy bonito regalo de Gianni Ibarra, a los puertorriqueños. Voy a pararme aquí, un poquito más alto, para que lo puedan ver con otra perspectiva. Bueno, ahí está. En el reloj de Puerto Rico. Y allá en la montaña, a los altos, hay un tanque de agua con la bandera de Puerto Rico. Un detalle bien bonito también. Como les dije, está en el barrio asomante de ahí bonito. El gelo de Puerto Rico. Que ha tomado notoriedad por su originalidad. Vamos para allá. Vamos para allá. Así que, desde el barrio asomante de ahí bonito, les envío saludos. Voy a caminar por ahí un momentito, detrás del reloj, para que lo vean. Es como, aproximadamente, unos 35 pies de diámetro, aproximadamente. Esa es mi opinión. El sol está precioso ahí. Vamos a caminar por aquí, cerquita. Está muy bien decorado, muy bonito el área. Pueden venir con su familia. El verdol es precioso. Estoy atrás del reloj. Hay una pequeña vereda. Todo está en gravilla, bien limpio. Y mientras ustedes ven el reloj, también pueden comprar plantas. Ahí bonito el ciudad de las flores. Tiene un clima precioso para las flores. Y aquí está su jardín, con su plantita. Estoy detrás del reloj. Ustedes pueden ver en el fondo, en Kioquito, que venden comida. Imagino que el fin de semana, hoy es Marte. Y hay un par de personas. Imagino que el fin de semana hasta aquí se llenará. Aquí está el Kioquito, una tiendita. Me dice, venden café. Ice coffee de venta aquí. Wood roasted coffee. Café tostavaleña. Está bonito. Así que hay música ahí, no entro. Porque hay música. La música, pues YouTube me la cancela. Así que vamos por aquí. Y esto, amigos, es el reloj de Puerto Rico. Pueden pasar un momentito. Y disfrutarlo. Pueden ir a pasar ahí bonito, que la remodelaron hace poco. Para que la vean. Que también está bien bonita. Así que, amigos. Desde el reloj de Puerto Rico. En el barrio asomante de Daibonito. Pues les envío saludos. Desde aquí. Desde Daibonito, Puerto Rico. Si te gustó el video, pues suscríbete y dale like. Puerto Rico es precioso. Cuídense. Saludos de Puerto Rico. Bye, bye.